Bienvenidos una vez más al informativo ejército al día un espacio dedicado al trabajo que realizan los hombres y mujeres de la cuarta división en el sur oriente colombiano es que en los últimos días se han realizado diferentes consejos de seguridad los departamentos del meta guaviare y guapés esto con el propósito de establecer las prioridades y las estrategias necesarias para que las próximas elecciones se lleven en completa tranquilidad para esto nos amplía el tema el comandante de la cuarta división los soldados de la cuarta división estamos trabajando para proteger a toda la comunidad en este 2022 tenemos un compromiso mayor con el tema de los comicios electorales que se nos avecina en los departamentos del meta guaviare y guapés que es nuestra responsabilidad ya nos estamos preparando para que todos los habitantes de esta región puedan ejercer su derecho al voto con tranquilidad más de 5 mil hombres de la cuarta división serán los garantes de la seguridad en 36 municipios de estos departamentos donde estarán ubicadas 347 puestos de votación y 2600 mesas de votación en las áreas urbanas y rurales del suroriente del país nuestros soldados son capacitados y entrenados por parte de los funcionarios de la registraduría nacional para que sean los custodios de unas elecciones seguras será estarán atentos a responder ante cualquier eventualidad y para proteger a todos los ciudadanos que salgan de sus hogares a participar de esta jornada democracia ahora nos trasladamos hacia el departamento del guaviare exactamente a las instalaciones de la vigésima segunda brigada de selva allí se encuentra el nuevo comandante de la unidad el señor coronel giovanni tauta ramírez y coronel bienvenido al informativo ejército al día y cuéntenos cuáles son los nuevos retos para este año 2022 en esta unidad militar el guaviare es un departamento que ha sido golpeado históricamente por la violencia y actualmente el grupo armado organizado residua la estructura primera quienes adelantan acciones delictivas en la región por lo que uno de los desafíos es cumplir a cabalidad con la misión constitucional de neutralizar estos grupos armados al margen de la ley así como diezmar la acción delictiva contra la extorsión el secuestro la deforestación y la siembra de cultivos ilícitos entre otros delitos que seguiremos combatiendo de manera ofensiva alineados a los objetivos estratégicos institucionales mi coronel y hablemos un poco sobre la estrategia que usted tiene planeada para alcanzar la contundencia operacional en esta parte de la amazonía colombiana bueno cada zona o región del país es totalmente diferente por su geografía condiciones culturales sociales políticas el atacar los factores de inestabilidad se debe hacer de una manera diferencial siendo contundentes en los tres ejes estratégicos del control institucional del territorio para neutralizar el gabor e1 el fortalecimiento institucional para potenciar nuestra integridad y transparencia la cooperación y desarrollo para contribuir a la consolidación del territorio y de esta forma lograremos un estado final deseado una brigada operativa que se refiere que sea referente en la protección del territorio la población y los recursos naturales mi coronel muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el informativo ejército al día del departamento del guaviare nos trasladamos al departamento del baupés allí los soldados de la brigada 31 trabajan sin tregua para brindar seguridad en el sector fronterizo con el país vecino del brasil nos acompaña mi teniente esmeralda alegría ella se encuentra en las instalaciones de la brigada 31 en mitú baupés el lea ni un saludo para usted y para todos los que a esta hora se conectan con el informativo ejército al día los saludo desde el departamento del baupés y quiero contarles que estuvimos acompañando en labores de patrullaje y control a nuestros soldados del ejército nacional en la zona fronteriza hablamos con el señor teniente con el juan pablo fonseca comandante del batallón de infantería número 30 y esto fue lo que nos dijo efectivamente continuamos con el desarrollo de las operaciones militares de control territorial para garantizar la seguridad de nuestras comunidades indígenas presentes en el área garantizar la seguridad de los 656 kilómetros de frontera con la república federativa del brasil fortalecer nuestras relaciones bilaterales en los temas de seguridad para neutralizar las intenciones de las amenazas híbridas presentes en la jurisdicción hoy en la sección embajadores de marca destacamos la gran labor que realizan los gaula militar ariari ellos son una unidad especial la cual se entrena y se capacita para enfrentar los retos que trae este 2022 frente al secuestro y la extorsión en los departamentos del meta y guaviare mi teniente bienvenido muchas gracias por la invitación mi teniente cuéntenos cuáles son las metas que traen para este 2022 claro que sí en el año 2022 el gaula militar ariari lo que busca es superar las cifras del año anterior donde se logró que gracias a las denuncias de los diferentes gremios se dejaran de pagar 900 millones de pesos por extorsión y 600 millones de pesos por secuestro afectando esta manera a las economías ilícitas de los grupos armados organizados que delinquen en el departamento del meta y guaviare en el año 2022 el gaula militar ariari continuará trabajando para entregar territorios libres de extorsión y secuestro así es mi teniente cuéntenos ustedes cómo se entrenan para combatir estas amenazas los hombres del gaula militar a diario se capacitan con personal de fiscalía y cti para lograr combatir las diferentes modalidades de extorsión que se presentan en la región o como en este momento nos encontramos en las instalaciones del biter 7 cubarra al meta disparando nuestras armas cortas y largas en todo lo concerniente al combate urbano para esta manera lograr perfeccionar nuestras técnicas en el desarrollo de operaciones militares de esta manera hemos llegado al final de otra emisión del informativo ejército al día recuerde seguirnos en nuestra red social twitter arroba ejército raya al piso 4 y siga nuestro sitio web www.cuartadivision.mil.co hasta pronto ejército nacional patria honor lealtad y y y y y